Hay una persona que aunque tú no sepas quién es, no lo puedas ver, ha estado trayendo como mucho nerviosismo, mucha inquietud, hay una energía de movimiento de su interior, ¿ok? Y esto es precisamente porque esta persona se quiere comunicar contigo ya desde hace mucho tiempo. Puede ser alguien que se ha estado de alguna forma mordiendo las uñas, con mucha angustia, con mucha inestabilidad, con ganas de tener un contacto contigo, de poderse comunicar, de decirte lo que le está pasando por su mente, por su corazón. Porque efectivamente esta carta habla de incomunicación durante algún tiempo y esto ha sido precisamente esa falta de comunicación porque esta persona ha estado sumergida en negatividad o procesando situaciones personales que han sido como bastante complejas, difíciles para él o para ella. Puede ser que mucho de esto sea un movimiento importante, ¿ok? Pero sí veo a alguien que está pasando por momentos difíciles. Vamos a ver entonces si has llegado hasta este momento es porque la lectura te pertenece. Vamos a ver, cierra tus ojos, conecta con tu persona de interés, con tu persona especial y prepárate para recibir el mensaje. Recuerda tomar lo que te resuena y lo que no, déjalo volar. Vamos a ver. Ok, mira, aquí veo a una persona que ha estado profundizando, ¿no? Profundizando, como que ha tenido momentos de transformación, de tranquilidad. Entonces, la llegada de tu presencia en su vida, da igual si la conoces desde antes o es reciente con quien, no estés hablando demasiado, pero la presencia en su vida le ha traído tener que ver sus heridas, sus traumas, sus creencias. Y lo han hecho como recapacitar, pensar más, analizar más la situación, porque tal vez no se le ha hecho fácil. Veo a alguien reprimido, con miedo, con inestabilidad, pero también veo a alguien que está tomando el control. Porque tiene como que alguna, algo que lo limita. Entonces, tú llegas y lo impulsas a salir adelante. Tú lo impulsas a que continúe, para que conozca su ser interior. Porque aquí me aparece que esta persona, como que no tenía un conocimiento de él o de ella antes. O era más bien, era una persona que tenía una percepción diferente de cómo ahora se percibe. Incluso te puedo decir que esta persona, externamente, o de apariencia, fuese diferente a cómo se está notando el día de hoy. Lo que pasa es que estoy viendo un cambio a nivel interior en esta persona. Y es que, por otra parte, estoy conectando con una persona que como que venía de ciertas desilusiones, desesperanzas, como te digo, traumas. O un pensamiento bastante negativo, ¿sabes? Hasta cierto momento. Pero, sin embargo, como que tu presencia en su vida le devolvió las ganas de seguir. Le dio ilusión a esta persona. Y fuiste muy importante o eres muy importante para esta persona. Pero te puedo decir que es alguien que está tratando de recuperar la confianza, la seguridad. Tratando de renovar su vida, de buscar un control, de externar, de no callarse tanto. Porque es que se reprime demasiado. A veces tú te quedas con ganas de saber más, de conocer más. Tú tal vez dices, pero ¿por qué se comporta de esa forma? O porque tal vez me ha bloqueado. O porque no se expresa tal cual como lo que quiere decirme. Es que, por lo que ha sucedido en su vida, o por los momentos que ha pasado, porque veo como mucha inestabilidad, veo una situación bastante decepcionante. Puede ser amorosa, puede ser familiar. Entonces esta persona viene como arrastrando ese patrón. Y obviamente, cuando llega a estar contigo, hay como una especie de pum, de explosión. Donde tú quedas, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué se tiene que comportar de esa forma? Y te puedo decir que es alguien que puede tener un poco de desequilibrio emocional. Y esto es gracias a las experiencias que pudo haber vivido. Sí, situaciones limitantes, creencias, tal vez. Porque muchas veces, tal vez, lo que le va enseñando la familia, que él debe ser así, debe ser asá. Entonces eso hace que la persona se reprima, se limite. Y eso es lo que puede estar sucediendo. Y por eso le cuesta expresar. Pero hay un nuevo comienzo. Hay un nuevo comienzo para... Porque está siendo impulsado. Esta persona está siendo impulsada para estar contigo, para entrar en tu vida, para entrar en esta comunicación. Porque siento que ha estado como muy negativo, con cierta desesperanza. Vamos a ver, ¿qué más? Esta persona es muy pensativa, muy analítica. Bueno. Mira, tal vez ustedes vivieron una situación difícil. Fíjate, fíjate lo que me están saliendo. Ustedes pudieron estar... Haber vivido una situación complicada, o como te dije, pues... Algo traumático que vivió él o ella en el pasado. Pero veo una situación que sucedió de sufrimiento. Ok, algo que vivió de manera negativa. Y esta persona está tratando de despejar esas nubes para encontrar de nuevo ese impulso, esa luz, esa claridad. Y que lo veas así. Claro, que lo que tal vez tú no ves acción de su parte, quiero que sepas que esta persona se va a comunicar contigo. De hecho, mira. Salen las agujas del reloj. Y eso habla de que en las próximas horas, en pocos momentos, esa persona se va a comunicar contigo. Y ahora me dicen que por fin entra ese rayo. Se asoma esa luz después de la tormenta, después de la inestabilidad. Y vas a estar recibiendo mensajes y noticias de esta persona. Porque es algo que quiere hacer. Y ya lo viene postergando desde hace mucho rato. Ok, desde hace mucho rato. Y lo está pensando, analizando. Muchas veces lo piensa antes de dormir. Se levanta pensando. ¿Cómo hace? ¿Cuáles son las palabras? Porque hace un momento te dije. Entre ustedes surgió o pudo haber surgido una situación que hubo como una desconexión, ¿sabes? Donde tal vez se sintieron como vulnerables. Ambos. O tú. O él o ella. Pero hubo vulnerabilidad. Donde se sintieron atacados. Decir, bueno, ¿sabes qué? Yo esto no lo soporto más. Yo no puedo vivir en esta situación. Porque tal vez yo merezco algo más positivo. Yo merezco algo donde de verdad tenga valor como persona. Y siempre te lo digo. Siempre te lo digo. Pero esta persona está transformando su vida. Esta persona está buscando un punto energético céntrico. Donde pueda haber un equilibrio. Donde pueda haber una tranquilidad, armonía. Porque es que la ha estado buscando desde hace mucho tiempo. Yo creo que este tipo de personas siempre lucha con su interior. Aparte que lucha con sus miedos. Con lo que pueda decir su familia. Sus amigos. Tal vez las personas que los rodean. Esta persona, aparte que lucha con esa situación. Pues también se tienen que enfrentar con él o con ella misma. Es algo muy fuerte. Es algo muy duro. Entonces, ahora, en las próximas horas, va a tomar acción. Y es lo que me gusta. Porque muchas veces, tal vez, tú piensas. Es que no se comunica. Hay contacto cero. Tal vez no quieres que se comunique. Puede ser también. También es válido. Porque aquí veo a una persona decidida. Una persona contemple con fuerza. Ese eres tú. Pero también veo a alguien. Que está tratando de comunicarse. Que está tratando de renovar la situación. Para que haya como, por lo menos. Una. Un perdón. Unas disculpas. Una conversación. Porque muchas cosas faltaron por aclarar. Hubieron muchas situaciones que hubo el rompimiento. Pero quedó algo inconcluso. No se terminó de ver. No se terminó de velar. Y eso es lo que hace falta entre ustedes. Porque te dejó. Sin más ni más. Tal vez tenían mucho tiempo. Separados. Y podés estar conectando con el signo de Aries. Libra. Leo. Sagitario. Capricornio. Acuario. Me llegan los nombres de William. Lupita. Alejandra. Marco. Juan. Sarai. Liliana. Son nombres que llegan. Entonces. Hay un cambio. Hay una transformación. Y se debe dar la oportunidad. Siempre también lo digo. Porque es algo que. Que se debe abrir. Al entendimiento. Se debe abrir. A la comunicación. Al entender sobre todo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más nos dicen las cartitas. Quiero saber de dónde me estás viendo. Para mí siempre es muy importante. Saber. Mira. Yo creo que fuiste una persona muy confiada. Ok. Fuiste una persona muy. Demasiado confiada. Diste todo siempre tú. Diste toda tu parte. Diste el 100, 200, 300%. Y esta persona. Se aprovechó de eso. Y puede ser que pues. No hizo las cosas bien. En algunos casos. Pero para otro. Grupo. Tú representas como todo lo diferente. A lo que esta persona ha conocido. Tú eres algo diferente. En ti. Está habiendo transparencia. Inocencia. Honestidad. Amor. Y eso es lo que a esta persona no solamente le ha devuelto la luz y la esperanza. Sino como que. Echarse un clavado. Y precisamente estar procesando ese cambio que te digo que viene trabajando desde hace tiempo. Entonces. Yo siento que esta energía. Está conectada con una energía. De sanar. De curar. De comenzar. De empezar ese nuevo ciclo bonito. Donde se pueda sentir el amor. Donde se pueda sentir el respeto. Porque en muchos casos también pudo haber faltado eso. Valor. Respeto. Entendimiento. Hubieron muchos factores. Muchos factores. Y esta persona está tratando de resolver. ¿Sí? Porque aunque veo a alguien indecisa. Porque aunque en apariencia. Mira. Está. Tirando. Alando. Hay mucha ansiedad. Mucho nervio. No sabe qué hacer. No sabe qué decisión tomar. Porque está como en un tira y encoge. De emociones. De sentimientos. De tomar decisión. De decir. ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono? Con mucha preocupación. Y sí. Justamente es eso. Con indecisión. ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿En qué momento? Y tal vez. Pensar. Si es momento de hacerlo. Si es momento de hacerlo. Porque es una energía de planificación. Y me dicen. Va a tomar una decisión. Mira. Y tal vez. Si esta persona. Piensa. Entre tú. Y otra situación. Que a ti no te dio prioridad. Siento que te va a querer hablar de esto. Del por qué. Llego a tomar esa decisión. Cuando hablo de que no te dio prioridad. Puede ser que haya decidido. Te haya puesto. Haya puesto a otros por encima de ti. Haya puesto a otras personas por encima de ti. Entonces. Esta. Mira. Esta persona. Tiene que tomar una decisión. Porque. Tú. Representas. Un nuevo ciclo en su vida. Tú representas algo bonito. Algo especial. Algo maravilloso. Entonces. Ahorita. Como un momento. De. De pensar. Si le vas a dar esa oportunidad o no. Si todavía. Habrá la oportunidad. De que puedan estar juntos. De que pueda haber una relación. De que. Que es lo que tú le fueras a decir. De cómo vas a reaccionar. Porque tal vez. En muchos casos. También veo a alguien. Muy empoderado y empoderada. Que ha tomado el control. Que ha dicho. Sabes que yo de aquí. Estoy cansado. Cansada. Y estás como transformando tu vida. Cuando hablo de transformar. Es que. Tal vez estás conociendo a alguien más. Tal vez estás enfocado. En tu trabajo. Eso puede estar sucediendo. Entonces. Mira. Esta persona. Ha estado en una apariencia. Como que muy. Retraída. Como. Pensativa. Siento que es alguien. Que. Lleva un tiempo. Qué decisión tomar. O sea. Qué hacer. Cómo actuar. En la búsqueda. De soluciones. En la búsqueda. De qué es lo que de verdad. Quiere lograr. Porque aparentemente. Tú lo puedes ver bien. Tú le puedes. Tal vez. Tú lo ves. En las redes sociales. Y puedes estar. Viendo una persona feliz. Una persona. Con gran estabilidad emocional. Ja ja ja. Sonriendo. Pero internamente. Ahí es donde viene lo fuerte. Porque internamente. Esta persona no está bien. Esta persona para nada está bien. Vamos a ver como consejito final. Que te dan las cartas. Vamos a ver. Mira. Mira. Hay una persona que. Y me gusta. Me gusta. Porque hay una persona que. Que. Que está tratando de. De hablar con tu persona de interés. Tu ex pareja. Tu persona especial. Le está haciendo entender. Que te busque. Que hable contigo. Que tenga una. Que tenga una comunicación. Mira. Date la oportunidad. No tengas miedo. Vamos. Es una buena persona. Eso le dice su amigo. Puede ser amigo o amiga. Porque aquí veo. Mira. El paje de copas. Habla de una persona correcta. Que puede estar influyendo. Entonces. Puede ser algún familiar tuyo. Algún amigo en común. Alguien que de verdad. Quiere y valora a esta persona. Alguien que lo vea. O la vea. En una situación. Que tal vez dice. Oye. Pero ¿por qué te sientes así? ¿Qué está pasando? Entonces. Esta persona le haya contado. Le ha dicho. ¿Sabes qué? Mira. Tengo que tomar esta decisión. No sé cómo acercarme. ¿Qué hago? Y esta persona. Amigo o amiga. Le ha dado un consejo. Y el consejo es. Que te busque. El consejo es que te acerque. Se acerque a ti. Le dice. ¿Sabes qué? Mira. Sigue tu corazón. Es tu momento. ¿Por qué sentir miedo? Si hay amor. Si todavía. Si te está la chispa. La llamita ahí encendida. ¿Qué pasa? Y te puedo decir que es una buena persona. Quien la está aconsejando. Es una buena persona. Por eso siento que. Puede ser amigo en común. Puede ser familiar tuyo. Puede ser familiar de él o ella. Pero es alguien que los conoce a ambos. Porque te describe a ti como alguien muy especial. Mira. La reina de bastos. Te describe a ti como alguien correcta. Tal vez te gustan los animales. Tal vez tienes un futuro prometedor. Tal vez tienes negocios. Tal vez tienes tu propia casa. Entonces tienes mucha estabilidad. Y esta persona quedó como en dudas. Pero te va a buscar. Va a tomar el control. Y te va a buscar ya por fin esa limitación. Ese descontrol. Ese desequilibrio. Dice. ¿Sabes qué? Tengo que hacerlo. Porque es mi momento. Y lo va a hacer por la felicidad de ambos. Tú tal vez en este momento. Siempre lo digo. Me vas a decir. Es que yo no quiero que vuelva. Es válido. Es válido. Porque tal vez viste experiencias diferentes a otro grupo de personas. Pero aquí veo un regreso. Aquí veo a una persona muy buena. Que está aconsejando. Aquí te veo a ti con mucha fuerza. Con mucha estabilidad. Con mucho control. Con muchas ganas de salir adelante. Y está bien que tomes decisiones. Es muy oportuno en este momento. Porque ¿sabes qué? Esas decisiones te van a hacer crecer a ti. Esas decisiones te van a hacer tomar decisiones. Entonces. Aprovechalo. Aprovechalo. Porque el mundo empieza a girar. Y tú solamente tienes el control de todo. Gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí. El universo te guíe. Te acompañe. Te lleve por el camino de la felicidad. Te lleve por el camino del bien. Que te haga tomar esa decisión correcta para tu vida. Cree y manifiesta. Hecho está.